Si alguna vez creíste que sería solo una aventura Porque la vida fue tan dura que nos borró del mismo tiempo Si alguna vez creíste que porque un contrato nos separa Nuestra pasión ha sido impura que nada bueno nos depara Me muero por estar toda la vida contigo Serías tú como una beliza de en el alta mar Que el viento lleva donde quiere llevar Y yo loco por verte Serías tú como una beliza de en el alta mar Que el viento lleva donde quiere llevar Y yo loco por verte Bebé Cierra los ojos bien Esta noche te complesco entre deseos Espero los escojas bien Bebé Me dice el primero que quiere un beso El segundo que me quede con ella El tercero que dejé marcado otra huella en su lindo corazón Y nos vamos, vamos Aunque digan a sus padres que no me quieren Aunque digan que no soy perfecto para ti Solo porque miran que soy cantante No saben que para ti soy importante Serías tú como una beliza de en el alta mar Que el viento lleva donde quiere llevar Y yo loco por verte Serías tú como una beliza de en el alta mar Que el viento lleva donde quiere llevar Y yo loco por verte Hoy aquí estoy cantándote Bebé Esta canción No quiero que te vuelvas a ir Mi corazón vas a destruir Y no quiero que eso pase Porque no quiero que te alejen de mi vida otra vez Porque tu corazón y tu presencia yo quiero temer Si alguna vez creíste que sería solo una aventura Porque la vida fue tan dura Que nos borró del mismo tiempo Si alguna vez creíste que Porque un contrato nos separa Nuestra pasión ha sido impura Que nada bueno nos depara Y al vegas día es mi vida Serías tú como una beliza de en el alta mar Que el viento lleva donde quiere llevar Y yo loco por verte Serías tú como una beliza de en el alta mar Que el viento lleva donde quiere llevar Y yo loco por verte Bebé Yeah Historia de amor El maestro de maestros Don Chévez Dímelo ID Desde hace mucho en esto Ay oh oh Ay oh 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 Kondi Alvin Sube la, sube la mano ya Ja 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 Yeah Sube la, sube la mano ya Mira la mano ya Que el viento, sube la mano ya Que el satisfeDevCode Ya ja 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 Ju aer計 sto け Tener O factors Y ella A BMW Y ella icky Lo que debe Gracias.